qué onda mi gente de tiktok hoy les voy a enseñar cómo hacer este pedazo que voy a añadir este pedazo de teja bastante grande con estas tres tejas pero sin marcar mira ponen una teja así mira es una teja completa son siete tejas mira para que veas mira mira entonces esto vas a poner aquí dónde vas a poner tu primer teja aquí verdad ok ahí está ahí la sostienes y vas a agarrar tu primer teja y para arriba entonces mira así ya sabes que vas a salir bien arriba porque ya agarraste siete tejas aquí ya no vale mochas aquí y ahí para arriba sigues la panochilla de la teja vas a salir eso funciona en todos los pedazos que son así viejos así que ya día no les enseño un truco pero ahí está espero les sirva este y allí ya la llevamos mira y vamos a salir derechito hasta arriba porque porque ya le marcamos profesionalmente así que ya saben más vale saber unos técnicos así a veces te cae el metro y no sabes cómo